Señor yo soy el barro, tu eres el alfarero Y en tus manos estoy Hazme como tú quieras, si a ti no te parece Así como yo soy En tus manos benditas, deposito mi vida Y cámbiame Señor No quiero ser el mismo, tu eres el alfarero Y yo el barro soy Señor yo soy el barro, tu eres el alfarero Y en tus manos estoy Hazme como tú quieras, si a ti no te parece Así como yo soy En tus manos benditas, deposito mi vida Y cámbiame Señor No quiero ser el mismo, tu eres el alfarero Y yo el barro soy